Muchísimas gracias a mi folclor Perú TV, señora Miriam Grimaldo, por la invitación. Nosotros agradecidos por este espacio que nos da a seguir cultivando con la música que es folclor con Requinto. Cantas con Requinto. ¿Cuántos años vienes cantando al Perú? Bueno, nosotros anteriormente, sí, bueno, desde mi papá, mis hermanos, creo que llevamos este talento. Y, pues, en esta oportunidad queremos avanzar mediante su apoyo de ustedes y mediante el público que nos da a compartir día a día. Queremos seguir trabajando con lo que es esta música folclor. Dionisio, siempre te he visto por las redes, ya tienes bastantes presentaciones, eventos privados, ¿para qué, no? Tienes un manager quien está guiando esta carrera musical, porque he escuchado tu tema también, ¿no? Que cantas, pues, de nuestro cantautor Mario Mendoza, pero con ese estilo en Requinto, muy bonito, muy afinado. Cuéntame parte de ello. ¿Con quién trabajas? ¿O quién está llevando tu carrera musical? ¿O cómo nace Dionisio Corazón? Muchísimas gracias. Siempre agradecido con Dios y con la oportunidad que nos da día a día. Siempre agradecido a AS Producciones, a mi amigo lindo, Albertito Sara, por el gran apoyo que me brinda día a día. Creo que gracias a él y la oportunidad que se nos presenta, estamos avanzando con un paso firme, lento, pero seguro. A ver, saludos, saludos también, claro, pues, para nuestro amigo Alberto Sara, un promotor, caramba, siempre él incentivando, llevando adelante la carrera musical de los nuevos valores, nuevos talentos, así como tú, Dionisio Corazón. Caramba, éxitos, ¿ah? Éxito y felicitaciones por este, ¿no? Paso que has dado más adelante para cultivar nuestra música andina. Andina. Muchísimas gracias, más bien, por la oportunidad. Dios mediante, queremos seguir trabajando. Mientras que hay vida y salud, todo se puede. Así es. Dionisio, el público quiere saber, ¿de dónde viene Dionisio Corazón? ¿De qué pueblo? ¿De qué parte de nuestro Perú profundo? Muchísimas gracias. Soy del centro poblado Toxosauri, de un distrito, Guajana, provincia Chincheros, tierra de los chancas, un apurimeño. Apurime, caramba, mira, a ver, aplausos y saludos para nuestra gente bella de Apurime, a ver, eso, eso, aquí, de su paísano, caramba, Dionisio Corazón. Dionisio, nos vas a cantar tomando cerveza. ¿Por qué te inspira? A ver, para el público, o por qué, ¿no? Grabaste este tema tomando cerveza. Por supuesto que sí, una inspiración muy bonita, ¿no? Del cantutor Mario Mendoza. Creo que, ¿a quién no le ha pasado esto, no? ¿De nada? Tomando una cerveza. ¿A quién no le ha pasado? Me enamoré. Ajá. Ah, borrachito que te expresas el sentimiento que nace a uno y a otro. Claro, a ver, expresate así cortito que no, queremos escucharte, a ver, a capela. Cortito nada más. A ver. Ahí, ahí, ahí. Tomando cerveza yo me emborraché. Así borrachito me enamoré de ti. A la medianoche voy a regresar. Delante de tu mamita te voy a llevar. ¡Bravo! ¡Aplausos, Calán! Te voy a llevar. Eso, borracho te va a llevar, chica. El otro tema, dice Totora, ¿también es del mismo autor Mario Mendoza? Por supuesto, señora Miriam. A ver, cortito, cortito. También, queremos escucharlo, ¿verdad, chicas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. Ya, a ver. Totora, totora, plantita del agua. Totora, totora, plantita del agua. ¿Acaso tú tienes ojos para que llores como yo? ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué hermosa melodía! ¡Qué linda voz! Vos, nueva, pues, estás fresco. Tienes para dar mucho más. Muchísimas gracias. Presentaciones, cuéntame, háblame. Presentaciones. Muchísimas gracias, siempre. Hoy sábado estamos también acá por Caraballo. Siempre nos están apoyando los privados, siempre agradecidos con el público por la acogida, siempre. Gracias a Dios y la oportunidad que nos brinda día a día nuestro público, querido, señora Miriam. ¡Qué bueno, qué bueno! Tu número para contratos, a ver, ¿cómo se comunican con Dionisio Corazón? A ver, ya, todos, van anotando, a ver, vamos. Ahí nos pueden comunicar también a 918-589-223. 918-589-223. En la página, en las redes, a ver, ¿cuál es tu página? Sí, también nos pueden ubicar como DionisioCorazón.arroba.com. ¡Listo! No esperemos más, ahora te queremos ver brillar. ¡Vamos! ¡Adelante con la música, maestro! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Y esto te invita! ¡Con mucho cariño! ¡Para ti, Mario Mendoza! ¡Vamos! 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 A ese borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Delante de tu bebé te voy a llevar No lo eres sin grata, no lo eres por ti Si he sido tu dueño, ¿cuánto volveré? Ayer de la nube se te conocí Ahora que te conozco, me muero por ti Ahora que te conozco, me muero por ti Salud, salud, señor amigo en mi lado Y nos vamos sufriendo por todo el perú venido Siempre con ADC Producciones Dice Salud, quiero Sara Vamos a ir No, pero no lo habla con nuestro amor Ahora la que te sabe que te quiero a mí Vida muy grata, tu poder mejor Si tú me impresionas te voy a rezar Si tú me impresionas te voy a rezar No te acostumbres a que las ojos pues a mí Mañana cuando yo me vea ya puedes llorar No te acostumbres a que las ojos pues a mí Mañana cuando yo me vea ya puedes llorar Y nos vemos ¿Y dónde están mis amigos? Para la gente linda de Andamuelas Para nuestros amigos de Huancabelita Vamos a salir ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¿Y dónde está la alegría señores? ¡Vamos ahí! Amigo Dionisio Corazón ¡Para ti Perú querido! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? ¿Acaso tú tienes ojos para que llores como yo? ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? ¡Y nos vamos! ¡Por toda Purí me ha querido! ¡Échale yo mi hermano! ¡Vamos ahí! Señor Boticario Una preguntita Señor Boticario Una preguntita ¿Cuál sería el remedio para que cubren mis males? Un corazón herido Por culpa de una ingrata ¿Cuál sería el remedio para que cubren mis males? Un corazón herido Por culpa de una ingrata ¿Cuál sería el remedio para que cubren mis males? Un corazón herido Por culpa de una ingrata Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vivo Flor Perú Con Miriam Grimaldo ¡Salud, salud! ¡Échale ella! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito Y nos vamos por todo el Perú querido Siempre Con ABS Producciones Vamos Albertito Sara ¡Échale ella! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!